¿Tiene usted información de un raso que está pidiendo una ayuda de 20 mil pesos? Sí, el señor director me acaba de instruir para nosotros por tercera vez, por tercera vez, hacerle entrega de esos 20 mil pesos para la prótesis. Vamos a indagar a ver qué es lo que... ¿Por tercera vez? ¿Por 8 pesos? Por tercera vez. ¿Para que se termine? Sí, por tercera vez ya, en 12 facturas anteriores, según las informaciones que nosotros hemos tenido, 12 facturas anteriores, se le han entregado el dinero para la prótesis. Y esta va a ser la tercera que nosotros vamos a aportar para comprarle esa prótesis. ¿Por eso usted no está aumentando? ¿Pero si había indagado si él había tenido algún avance o es una prótesis? Es un ojo. Es del ojo. Es del ojo. El ojo izquierdo. ¿Pero usted antes de darle... Se llama prótesis. Antes de darle la segunda entrega, ¿no van a investigar en qué invirtió los otros 40 mil? Va. Vamos a investigar, pero ya el director me instruyó de que agilizara para que se lo entregaran por tercera vez.